Bueno, como le decía, gracias a todos por estar, por colaborar y por apoyar la fuente de trabajo en Azul. No solamente son 300 trabajadores, sino esto es malo para la ciudad. Así que gracias por apoyar a Azul. Y uno siente a veces estar un poco descorazonado de aguantar la vida. Y estos tiempos duros a veces descaiguen. No encuentro la forma de salir del pozo. Y miro hacia el fondo y están mis hermanos. Eso dice Argentina Luna, ¿eh? Es una letra. Y miro hacia el pozo y están mis hermanos. A ver, nos vamos a acomodar en la capa. Hola, hola, hola. ¿De qué sirve, digo, callarse la boca? Mira, si con el silencio se te van los años. Y cuando me callo, escucho hasta el sueño. Antiguas promesas que me están cansando. Que la vida es dura, supe desde niñe. Cuando en campo ajeno me vi de chalá. Y miraba el cielo pa' ver si lo hallaba. Al dios de los pobres que aún sigo buscando. Al dios de los pobres que aún sigo buscando. Y ya con promesas me tienen cansado. Un día cualquiera, rejunto la bronca. Y el que me pinta lo mando al caraco. Sangre en el ceibal. Que se vuelve flor. Yo no sé por qué hoy me lleve mal tu señal de amor. Yo no sé por qué hoy me lleve mal tu señal de amor. Samba, quiero ir al atardecer. Capullo de luz, que quiere ser sol y no puede ser. Capullo de luz, que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita. Tristecita igual, que yo vi un azul murmurándole al cañaveral. Que yo vi un azul murmurándole al cañaveral. El viento lateral, se la lleva el sol. Sueño en el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. Sueño en el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. Ya siento llegar del cerro su voz. Pañuelo ha de ser y lo he de perder en el corazón. Pañuelo lo ha de ser y lo he de perder en el corazón. Ay, tristeza. Tristecita igual, que yo vi un azul murmurándole al cañaveral. Que yo vi un azul murmurándole al cañaveral. Bueno, le dedicamos un tema a todas las mujeres de FASA, ¿eh? De parte de nosotros, los varones. A ver, para las chicas.